¡Corrido! 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 Fue hasta tu casa ¡Corrido! ¡Corrido! Contigo, tu me beso en el cielo, un amigo de mí. Me pregunto contigo, tu me beso en el cielo, yo me siento feliz. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en el cielo. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en mi vida. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en mi vida. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en mi vida. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas, y me beso en mi vida. Y me beso en mi vida, son dos cosas salidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!